Señora Presidente, en cumplimiento de su disposición procedemos a tomar votación en relación a la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Juan Fernando Flores Arroyo. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Se cierra el registro. Me permite informar, señora Presidenta, que contamos con 124 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Juan Fernando Flores de Arroyo. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. 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 Señor secretario, cierre votación. Señor operador, presente resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 36 votos de afirmación. Afirmativo 67 votos negativos, 0 votos en blanco y 21 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día, presentada por la asambleísta Juan Fernando Flores.